Música Sí, sí, estoy viendo bien Es un mondadientes y un clines Una servilletita de estas de celulosa, de papel ¿Os imagináis que estuviera realmente toreando a un toro bravo Y estuviera dispuesto a entrar a matar con mondadientes y citando con servilleta? No parece muy sensato, ¿verdad? Vaya medio para dedicarte a esto Pues, señores y señoras En la comunicación hacemos exactamente eso Ir a torear, a comunicar en público con herramientas inadecuadas Si no manejas todos los secretos y recursos del lenguaje no verbal Del paraverbal y del verbal Estás como saliendo a torear con esto No te lo puedes permitir Incrementas el riesgo y posiblemente fracases Que no te den un revolcón Aprende Y recuerda, otra formación es posible Y tú, el protagonista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!